Antorcha TV El pasado 27 de septiembre la alcalde antorchista de Armadillo de los Infante, Rutilo Ramírez Roque, rindió su primer informe de gobierno ante la ciudadanía. El presidente municipal se ha caracterizado por ser una persona humilde, que trabaja por el progreso de su municipio. En este acto, los aplausos y felicitaciones se hicieron presentes. Rutilo Ramírez Roque también ha trabajado muy bien, y nuestro cabildo, que estamos trabajando parejos, estamos muy bien. Pues yo veo que se está trabajando bien. Bueno, las obras más importantes es la comunidad, en mi comunidad, la Concordia, que es la unidad deportiva. Más calles que yo me doy cuenta como regidora, me doy cuenta que se han construido más calles en las comunidades, Pozo del Carmen, Mezquitalillo, palomas, contrayerbo, San Elías, todas las localidades se están construyendo obras muy importantes. El Durazno, que no tenía luz, ahora ya cuentan con su luz eléctrica. La verdad ya, muy bien todos, y gracias a nuestra gente que nos sigue, gracias a la organización de Antorcha, gracias a nuestro presidente y a nuestra gente. La obra principal, en la cual se invirtieron siete millones de pesos, que fue la primera etapa de la unidad deportiva de la Concordia. Esta administración que encabeza Don Rutilo, para mí, lo veo desde el punto de vista muy positivo. Es un hombre que se ha metido al trabajo, es un hombre que ha respondido a su pueblo, y por lo tanto, pues creo que él lo ha hecho muy bien, porque él ha tomado en cuenta todos los factores que influyen en este municipio, como es la educación, como es la salud, en todo, él se inmiscuyó para poder ayudar a todos en general. De igual manera, su homólogo, el alcalde del municipio de Vidalgo, Gabriel Gutiérrez Cortés, reconoció el trabajo y los avances que se han logrado en el primer año de gobierno. Lleno de contenido, con obras realizadas, sobre todo de caminos que se han pavimentado, obras en todos los pueblos del municipio. Creo yo que es un informe muy valioso, y yo la verdad quiero felicitar al presidente municipal, a Don Rutilo, por este informe tan importante que dio, que desde luego yo veo que la gente de este municipio de Armadillo está muy contenta con su presidente municipal, porque es un presidente que está trabajando en beneficio de su pueblo. Lo que les puedo decir a los habitantes de Armadillo es que tienen un buen presidente municipal, un hombre campesino, un hombre humilde, pero muy trabajador, muy honesto, y lo único que les puedo decir a los habitantes de este municipio es que lo apoyen, porque de esos presidentes se necesitan presidentes trabajadores, presidentes honrados, como lo está haciendo Don Rutilo con su pueblo, atendiendo las necesidades que le plantean, dando apoyos sociales, y sobre todo haciendo grandes obras de infraestructura que va a repercutir en una modernización y en un mejor Armadillo de los Infantes. Así que yo le digo a todos los habitantes de Armadillo que apoyen a su presidente, porque es un buen presidente municipal.